Bueno, hablemos ahora de Consuelito Duval. Oye, que ya ves que le robaron, ¿no? Le robaron muchas cosas en su casa. Joyas, dinero en efectivo, este rollo. Bueno, Consuelo Duval detalló robo a su casa, no quiere recuperar nada por la vibra que trae. Sí, en diciembre fue el robo, tú recordarás. Tras aquella revelación, varios usuarios especularon sobre lo que había pasado en el hogar de Consuelo. Incluso hay quienes mencionaron que el robo habría sido elaborado por inteligencia artificial, lo cual ella desmintió todas las teorías, ¿no? Fue un robo de una persona que ni fue tampoco el método de la patrona. Fue el que una persona que trabajaba para ella robó, ¿no? En complicidad con dos, otras dos, tres personas. Exactamente. Pues ahora que fue abordada por este tema, dicen que es una banda muy grande, dijo Consuelo. Las personas que le robaron, la que estaba atacando a muchísimas familias mexicanas y ni siquiera son mexicanos, son colombianos. Bueno, yo creo que no marcaría diferencia de qué país son realmente. O sea, no es de que, ay, eres mexicano, sí te permito que me robes. Pues no, ¿verdad? No, no, no importa la nacionalidad. Sí, porque aquí puede ser, porque aquí ya se involucra un tema que se llama transfobia, ¿no? Digo, xenofobia, perdón. La xenofobia de decir es que son. La xenofobia, no. La Wendy robándole a la consuelo. De xenofobia, o sea, es como de, pues, ¿por qué tienes que decir que son colombianos? Ajá. Y decir que ni siquiera son mexicanos, son colombianos. O sea, si fueran mexicanos, sí que se roben lo que quieran. Exacto. Dice que la ley haga lo que tenga que hacer. Dice Consuelo Duval. No le he podido, no lo he podido digerir. Todavía pienso en eso y me siento vulnerable. Destrozó mi casa y mi paz emocional. Me gana la decepción y el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa. Después de eso encontré cerillos en mi champú. Cosas raras. Pues que era su empleada, ¿no? Entonces vivían juntas. Entonces, también puntualizó que no tiene interés de recuperar lo que se le robó, ya que le recordaría aquel episodio de su vida. Nada y ni quiero recuperar absolutamente nada. Eso ya no está bonito. Ya trae una vibra en mi casa. Toda la ropa que tiro, los cajones que vacío, los tiré. No quiero nada. Lo único que me dolió fue un anillo de mi mamá. Y bueno, pues ahí está. Parte de esta historia de Consuelo Duval que dice que ella no quiere recuperar porque trae una vibra de otras personas. Pues de los que ya lo pasearon y se lo gastaron y. Sobre todo las joyas, ¿no? Ay, pero vas y las vas. No, a mí me devuelven mi todo y como que tiro los cajones. Y yo lo limpio. Afortunadamente. Yo la llevo con. Con alguna bruja. Con Moni Vidente. Exacto, con la bruja Zulema. Ándale. ¿Quién más está en la farándula? Este, Yamarash. Ay, saludos a Yamarash. No, soy Candela. ¿Te acuerdas que en un tiempo estuvo Yamarash aquí con nosotros? No, pobre, no le fue nada bien. Ya sé, pero no, ahorita le va muy bien. No, pero con la gente. Ser multimedios, ser multimedios. Con la gente, no. Este, entonces, bueno, con alguno de ellos que lleve las cosas ahí la limpian, ¿no? Ellos se encargan de limpiarlo. Como que se quedan de con ellos. Ay, no. No, no. Menos un anillo que era de tu mamá. Si lo logra recuperar, no. Oye, pues tiene un valor sentimental. Oye, si no quiere, pues que venda todo y se queda con él. Ándale. La lana ya no va a tener ningún espíritu. Exactamente. La vibra. Sí, ahí. Aquí dice Leticia, no te preocupes, Consuelo. Regálamelos a mí. Yo les quito la mala vibra con un huevo. Con un chabusta, Jackie. Le paso el huevo por todos lados, dice. Dijo que son colombianos. Ah, sí, dijo que son colombianos, pero luego alguien dijo que eran venezolanos. Mira, Pablo es mexicano y es bien rata. Exacto, y le ha robado a los mexicanos un chorro en cada. Míjate cuántos restaurantes lleva Pablo Montero ya que hace eso. Pero lo tendrán fichado, la foto de Pablo Montero. Ah, miren el que hizo de Pedro Infante. Digo, de Vicente Fernández. No, yo creo que sí, Jesús. Yo creo que en algunos restaurantes sí. No con foto, pero sí de que si llega Pablo Montero, aguas. Como en las farmacias donde tienen así en la caja a los que han robado. De repente. Ay, mi primo. O en los bancos. También los bancos. Yo digo, ahora que se atienen, si todos los lugares tienen cámaras de seguridad, ¿no? Ay, para lo que sirven. No les importa, pero no les importa, están ahí boletinados. En los cajeros, ahí están los que se han metido ahí. No, está para Pablito también. Bueno. Ay, mira, y Vicente Fernández, qué deshonra para Vicente. Pues sí, oye, y es un personaje que representa México en muchos países. O sea, él va a Colombia como el cantante mexicano. También por allá. Lo hará. Es que lo hace en todos lados. Es una forma de vivir. Yo creo que más bien por. Él vive haciéndolo. Más por maña de que me voy a salir con la mía, ¿no? ¿Crees que creen que todos se merecen? Que todos lo quieren gratis. Sí, ese es el asunto. Porque dinero hay. Dinero hay. Es un tipo que trabaja muchísimo. Gana muy bien. Este, dinero hay. El problema es que no hay decencia. Es lo que le falta. O sea, no le falta dinero. Le faltan escrúpulos. Y les ahora sinvergüenzada. Sí. Gerardo Murguía está en la carta. ¡Ali! No se pierdan. Hoy el maleficio de hoy en adelante comienza mi participación. Saludos cordiales. Ah, muy bien. Oye, que ahorita vamos a platicar de ella. Sí. Porque hay mucho que decir del capítulo de ayer. Y tenemos mucho que contarles. Sí. Hay mucho que platicar del maleficio. Del maleficio. Sí, sí. Tiene salud. No, está padre. Ha mejorado. A mí ya me entretiene. Ya está chido. O sea, a mí ya cuando me entretiene. Ya pasan cosas. Yo no es que quiera que todo sea una obra de arte. Y no, no, no. A mí con que me entretengan, también soy feliz. Y ya me está entreteniendo. No, ya tiene desde todo lo que va del 20. ¿Cómo que se guardaron? ¿Cómo que se guardaron? Al año. Para el 2024. Oye, hablemos ahora de Adrián Marcelo. Este tema también es muy polémico porque resulta que Adrián Marcelo critica a los mexicanos que viajan a Europa. ¿Por qué? A los clasemedieros le llama. ¿Y por qué? Ok, dice, critica a todas las personas y dice que hay que dejar de romantizar el viajar mucho. Fue en su podcast que se llama Hermanos de Leche, donde está con la mole. Y dice, el clasemediero cree que el prestigio social se alcanza conociendo ciudades de Europa. Está la clásica foto del clasemediero en un puente de Bélgica, manitas atrás y foto que después de un año siguen presumiendo. Asimismo mencionó que ellos, los que viajaron a Europa, seguramente no tenían ni la visa para ingresar a Estados Unidos. Todavía tienen un reel con todas las fotos, carnal. Todavía ni tienes visa de Estados Unidos, está que arde la pared, dice. El asunto es romantizar en exceso y después traerte anécdotas que se vuelven muy obsoletas después de varios meses. Ay, nosotros tenemos un amigo que duró como tres años diciendo que fue al Vaticano, ¿te acuerdas? ¿Quién? Ay, pues no voy a quemar aquí, Jesús. Pues tenemos un amigo, un amigo. ¿Al tocayo de este? Ajá, exactamente, que siempre decía que había ido al Vaticano después de tres años, ¿no? Es que se había ido. Ay, que eso se presume. Pero a eso se refiere Adrián Marcelo. A mí, vale, yo sí voy al Vaticano. Que se presume lo mismo. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Yo voy a la Torre Eiffel por allá y lo pongo toda la vida, hasta en mi lápida lo pongo ahí. Fui a la Torre Eiffel y soporten panzones, clase medieros. Y la del Castillo de Chapultepec, cuando fui la otra vez, ahí la tengo. Y ahora, ¿de qué voy para ir? Hay que volver a sacarlas de Nueva York. Bueno, no la he quitado. No la he quitado. La tengo en mi face. A propósito. Y no la voy a quitar, dices. Toma, la Adrián Marcelo. Soporta, Adrián Marcelo. Voy a poner mi foto ahí. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué clasista el vato? Entonces, ay, pues mira, Adrián Marcelo, a mí me parece que aprendió muy bien. Tuvo grandes maestros, siento yo, en Multimedios, de cómo hacer que la gente te voltee a ver. O sea, Multimedios es el clásico canal, bueno, antes, ahorita no tanto. Pero cuando estaba Mauricio a la Torre, te paso, por cierto, Mauricio. Ah, sí, Mauricio. Cuando estaba el buen Mauricio a la Torre, de verdad, eran virales cada dos segundos. Hizo crecer muchísimo la compañía. Y Adrián Marcelo aprendió cómo poder incendiar al público. Poder provocar una reacción como en este caso, ¿no? Este, y lo sabe. O sea, yo siento que ni siquiera es un pensamiento que tiene. Simplemente que sabe dónde poner el dedo en la llaga. Lo aprendió bien el buen Adrián Marcelo. A ver, yo preguntaría a los baranduleros, ¿qué foto tienen de un viaje? Yo sí tengo, ya te lo juro. De Nueva York. De Nueva York. También la mía de Nueva York duró, creo, como un año y medio. Ay, ¿por qué no? Pues si le ahorraste cinco años. Ay, sí, oye, tan caro que es Nueva York. Claro. Entonces, a ver, ¿de qué ciudad tienen su foto ahí? Que dicen, no la pienso quitar, Adrián Marcelo. No, 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 no. Trata a mi esposo como hijo y se llevan poco y mal. Ah, volviendo al tema de los hijos. Uy, el primer tema. De los hijos. Qué fuerte. El demasiado, en algunos casos, el hijo gay es el que se queda. Es que también creen que el hijo gay no va a tener una vida, ¿no? Que no va a tener una historia y que entonces tiene que ser el hijo ancla. Ajá. No. Tiene que pagar su pecado. No, 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 no. ¿Qué más? De Cancún, en tu cara, Adrián Marcelo. Ah, ella no va a quitar la foto de Cancún. De Cancún. Ok. Y luego hay el clásico de que cuando vamos a la playa, según uno, este, un mes y medio antes te pones a dieta, tú hasta te pones a comer zanahoria como si no hubiera una mañana. Para poder ver si un garro colorcito. Ajá, te pones a comer zanahoria como conejo. Jujos. Uno hace unas cosas rarísimas para las vacaciones, ¿sí o no? Ah, sí. Sí, 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 sí. Adrián Marcelo deja que la gente sea feliz y su vivir. El triunfador soy. Ah, qué bonito. Pablo tiene el síndrome Eugenio Derbez. Los restaurantes deben sentirse orgullosos de servirle. Es que los famosos creen que, ay, venga, todo es gratis. Sí, no nomás es Derbez, sino nomás es Pablo Montero. Hay muchísimos famosos que creen eso, que no, que les tienes que dar todo, todo lo quieren gratis. Si se hacen un masaje, sí, porque se hacen un facial, que sí, porque se hagan lo que sea. Le hicieron el favor al changarro al que fueron. Exacto. Mi esposo en Alemania en el 2016. Ay, Dios, oye, ocho años y me ha quitado la foto. No, también, oye. Yo no me canso de las de la CDMX, dice Charly. Ah, pues las que nos tomamos en el palacio allá. Ah, claro. Chapulte, ¿cómo es Chapulte? Pero el Charly las está renovando porque va a cada cierto tiempo. Un día de Xochimilco, al otro día de Ayahuasca. Pero el que fue a Alemania hace ocho años. Oye, ¿y cuándo vuelves a Alemania? Está bien. Yo tengo una foto en Japón, dice Jorge Gerardo. La puse en el lugar que tenía de La Habana. Y esta se instituyó a una de Florencia. ¡Ay! ¡Arale! Me vino a humillar. Te puse en el lugar de una de Seúl. ¡Ay, Dios! Y había una de París. Bueno. Y así síganle contando. Bueno, ya es la hora de humillarnos o qué. Yo decía que Nueva York era el tope de las fotos. Ya, quítala. No, ya, ya. Ya, quítala. Ya nos vinieron a humillar. Ya pones. Voy a poner una de Obregón ahora. Pon un niño, ¿no? Algo. Una coyota de Obregón. Algo. Sí, ya. Afuera de las coyotas. ¿Cómo se llaman las coyotas? En mi cara. Ahí es donde te chocaron. Ahí es donde me he chocado. Ajá. Lulú. Ok, ya volvió del 2022. Cuánta humillación, en serio. No, no, no puedo creerlo. Oigan, este, hablemos de Andrea Legarreta. ¿Te parece? Sí. Mira, bien lo dijo Mariester Martínez Cerosa, que es una tarotista increíble. Le bien dijo, a Andrea Legarreta no se le va a mover ni un pelo con todo el escándalo de Anet Kuburu y de que si este y que si aquel. No va a pasar nada. O sea, económicamente va a seguir igual, artísticamente va a seguir igual. No pasa nada y tenía razón porque ayer justamente se anunció por todo lo alto una campaña impresionante donde salen así muchísimas mujeres, pero en medio de todas esas mujeres que están promocionando una crema antiarrugas que, bueno, es vitacilina. Pero es una nueva presentación. Es una nueva, es una nueva como. Fórmula. Fórmula. Y ahora es antiarrugas. Pues el centro de todo es. Andrea Legarreta. Andrea Legarreta. En la casa, en la oficina. Toma la papa. Toma la net. O sea, ella, imagínate lo que se embolsó con esta campaña de publicidad, porque en verdad las campañas son muy buen, muy bien pagadas. Ya era anunciante de vitacilina desde hace años. Ajá. Pero ahora, pues, es la imagen de esta. De esta nueva crema. Crema y campaña. Viene como en una cajita, este, roja. Ándale. No son varias, porque son una para las arrugas, otra para la resequedad, otra para. Por eso son varios colores la ropa. Sí, sí, sí. Porque ella trae una ropa roja, ¿no? Un vestuario rojo. Otra para aclarar la piel. Ay, debe ser la amarilla. Oye, ¿está padre porque evitas lina? La verdad es que es una buena, siempre ha sido una buena fórmula. Pues es que las cremas y los productos de siempre son los que. Sí. La pomada de la campana y todas esas son, por algo siguen, ¿no? Claro, que ya ves cuando le preguntaron a la tía Lucía y dijo, no, 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 yo uso Cristian Dior. Cristian Dior. Ajá, este, pero ¿cuánto ha de salir una cremita, Cristian Dior? Yo creo que ni siquiera te la quieres untar. La entuardas, la disecas, la colquela, la pones de adorno en la sala. Imagínate lo poquito que te debes de poner en el dedo para que no se te acate. La pones en tu foto de perfil en lugar de la del viaje, sale más caro. Exacto. Entonces, bueno, Andrea Legarreta, pues es ahora la que anuncia la vitacilina, pero las nuevas fórmulas. Como palos ardidos. Ándale, queda perfecto, ¿no? Pues también es para las quemaduras.